Y aunque no lo ve tanto, sé que nos dejamos hace tiempo, pero me llevo el momento de perder. Tú tenías mucha razón, me abocasó al corazón, y no quiero volver. ¿Qué dicen? Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Llegaré a esta mujer, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Y arriba la mujer, la chena, rico, ama. Llegaré a esta mujer, no quiero volver, por favor. Y aunque no lo ve tanto, me llevo el momento de perder. Y ya me llevo el momento de perder. Gracias por ver el video.